Si el año pasado tuvimos problemas quizás de este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas quizás de este año tengamos más Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de fin está Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de fin está ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastilla, a comer lechón, a rojo, a cantura y a beber ron ¡Que venga bolsillo, venga lechón! Y que se echa a ver todo, pa'y, olvidemos todo, oye, y a gozarnos todo No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre, que estrecha pa' vacilar Y tú no digas que en diciembre, época de vacilar ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastilla, a comer lechón, a rojo, a cantura y a beber ron ¡Que venga bolsillo, venga lechón! Y que se echa a ver todo, pa'y, olvidemos todo, oye, y a gozarnos todo En la fiesta de militos, todos gritaban así ¡Vamos pa' aquí! ¡O nos vamos allá! A pura enseña, aquí tornamos y nos vamos pa' otro lado Porque este bolche nos va a... ¡Es para todo el mundo! ¡Esto es para que quiera echarle ganas! ¡O nos vamos allá! ¡Nosotros nos metemos por aquí! ¡Nos salimos por allá! Yo lo hice en la República Dominicana, una isla pequeña En mis peores condiciones, estaba en bancarrota No tenía plata para mantener mi familia, no tenía dónde ir Y si yo lo hice, yo estoy seguro que no importa quién tú seas Ni dónde estés, tú también lo puedes hacer ¡Vamos pa' aquí! ¡O nos vamos allá! ¡Yo le digo! ¡Llegamos, compadre! ¡Mire! ¡Que la fiesta te encendía! ¡Llegamos, compadre! ¡Siga! ¡No quiero que pare! ¡Llegamos, compadre!